Yo me pregunto Yo me pregunto Yo me pregunto Si hay hechizos o es amor Yo me pregunto ¿Cuál es la magia que es tu amor? Y te pregunto ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será lo que me has hecho? Que sin ti no puedo estar Y te pregunto ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué misterio hay en tus ojos? Yo no logro descifrar ¿Qué será tu pelo? ¿Qué será tu risa? ¿Qué será su cuerpo? ¿Qué será tu ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira!